ah pues están amigos 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 le traemos la presentación de este gran juegazo que está en está gratis en origen access por si lo tienen y pues bueno es de dos jugadores muy bueno y la verdad es que se desarrolla una historia muy muy locochona muy loca en la cual las decisiones de ambos jugadores van a determinar la historia y bueno pues aquí está padre porque pues son estos dos dos personajes principales cada quien tiene su historia y tendrás que desarrollándola conforme vaya avanzando te digo este segmento para que lo veas lo cheques y lo disfrutes porque le vale la pena jugarlo con un amigo en casa si es que estás en este encierro está muy bueno el título y nada es que está fascinante ver las reacciones de situación de cómo toma las decisiones y el trabajo en conjunto que es muy importante que tienes que tomar en cuenta para poder lograr pasar muchas de las misiones de ese título y nada más que ese ya fue el de la derecha y bueno nada más que ese tipo de la barba de candado que sepa dios quién es y sepa feliz y contento así es esto la verdad es que está interesante y bueno pues es como que el desenlace bueno eso creo yo no sé ahí llega es quién es no lo sé creo que es el de la barba y bueno es un juego que la verdad tiene sus grandes situaciones épicas del título y la verdad es que vale la pena disfrutarlo repito es mejor jugarlo es importante jugarlo de dos jugadores para qué leo para que la historia tome sentido si no la verdad es que no lo vas a aprovechar al máximo la verdad es que es un gran juego para personas que quieren jugar y les gustan los juegos de historia y los de éste la acción como no nos la acción es este vídeo que están eventes las que son gran título vale la pena y pues la vez que es fantástico el título es es inmersivo la verdad es que si te atrae te atrapa al principio pusiste esa cadena porque es un juego como cualquier otro no te explica gran cosa ya cuando estás en los catorrazos es cuando le empiezas a tomar forma a cualquier situación que pasa dentro del juego como en este caso entonces la verdad es que si disfrutenlo si tienen la posibilidad de descargarlo gratis en EA Access pagando su membresía lo pueden hacer también está para pc y no sé si existe para para otras plataformas que los busquenlo que está bueno y si no pues van a correr como a mí bueno a mí no al personaje la dejó llorando ahí está Alex cargando cargando bueno pues si este juego aquí estamos en las calles y así es como llega llega a su casa ese tipo unas calles como las de rock y no así filadelfia no la verdad es que no sé en qué estado estoy pero así se ve una frase célebre de hola carol hola carol hola carol hola carol le pido una oportunidad le pido una oportunidad y 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 Yo me despido No sin antes decirles Por favor Que se suscriban Que le den like Y que activen La campanita de notificaciones Para más Vídeos como el que Estamos viendo La verdad es que si me encantó Es un buen juego Y pues ahí está el juego que les decía Así se llama A Way Out Y la verdad es que es un juego fantástico Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye morros Bye Bueno aquí termina otro video de Gamer Me recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto en las redes sociales Yo soy Marlen Block Y hasta la próxima